Voy a enfrentar todo lo que venga con tal de dejar un país organizado. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández tras inaugurar en Río Gallegos un moderno laboratorio de investigaciones forenses y numerosas obras públicas en distintos puntos del país. La AFSCA presentó una denuncia penal contra Cablevisión por no cumplir con la adecuación de la grilla de canales de cable. Tras su primer año de nacionalización, YPF aumentó en un 11% el volumen de ventas en sus estaciones de servicio. La OIT destacó la fuerte reducción del trabajo infantil en la República Argentina. Los médicos aseguraron que afortunadamente el corazón de Renzo trabaja al 100% y si sigue evolucionando podría salir de la lista de espera del INCUCAI. Finalmente trasladaron a Patricio Fontanet al penal de Ezeiza desde la clínica psiquiátrica donde estaba internado. Se suspendió el partido que Estudiantes le ganaba a Lanús por 2 a 0 por incidentes que dejaron un saldo de un hincha muerto y otro herido de gravedad. Esta noche San Lorenzo recibe a Argentinos Juniors y si el bicho gana mandará al descenso independiente.